La verdad es que no estoy muy clara, a mí me invitaron. Mis expectativas son aprender bastante sobre agencias de calidad en términos de cuáles son los objetivos, las propuestas y qué miramos hacia el futuro. A agregar un montón de dudas que tenemos todos, desde sostenedores a administrativos, profesores, alumnos, todos, esas son las expectativas que tenemos, salir más claros cada vez. Damos la bienvenida a todos los colegios que participan de este gran proyecto de evaluación formativa que pretende ser un aporte al núcleo pedagógico. El foco está en que los niños y niñas aprendan más y mejor. Es un proyecto que apunta a trabajar con las escuelas, proveyéndoles de herramientas que les permitan de alguna manera poner en el centro el aprendizaje. Este año nosotros estamos trabajando con más de 110 establecimientos en un proceso de aprendizaje para el próximo año poder mejorar y escalar esta iniciativa a un número mucho mayor de escuelas. Una de las cosas más lindas de este proyecto es que entrega un sentido a la evaluación, entregándola como una herramienta para el aprendizaje. Este proyecto fue desarrollado desde el año 2015 y hemos estado trabajando para apoyar y fomentar el proceso de evaluación formativa. Me pareció muy interesante la jornada que hemos tenido en este primer encuentro. Mi escuela era una escuela súper vulnerable, así que con este material voy muy contenta. Bastante esperanza a vos, en lo que puede venir. Hay harta ideas nuevas que pueden ser aplicables. Para mí fue una experiencia bastante motivadora. Me voy con muchas herramientas concretas que generalmente no es lo que nos llevamos de este tipo de jornadas. Estaba contentísima, muy contenta, agradecida infinitamente y comprometiéndome a que, con mi equipo, a mejorar esto, a sacarlo adelante y lo vamos a multiplicar al resto de nuestros colegas. Y ahora, ustedes son los protagonistas para que nuestros niños aprendan más y mejor. De ti depende construir calidad.